¿Cómo obtener acceso al traductor Google? Paso 1. Descargar la aplicación Google a un iPhone o Android. Instalación de aplicaciones. 1. Seleccione Apple Store para iPhone o Play Store para teléfono Android en su teléfono. 2. En la barra de búsqueda, en donde señala la flecha, teclee Google Translate. 3. Busque las aplicaciones y localice Google Translate. 4. Seleccione el botón de Obtener o Instalar aplicación. Paso 2. Configurar el traductor Google. Cuando se abre por primera vez la aplicación Google Translate, se le pedirá que elija su idioma principal o el idioma al que traduce más a menudo. Siempre podrá cambiar esto más tarde según sus necesidades. Vea las ilustraciones como lo muestran. Paso 3. Funciones básicas del traductor Google. Haga clic como se muestra en la ilustración a su izquierda en el número 1 para elegir los idiomas que desea traducir, por ejemplo, de inglés a chino o de chino a inglés. Luego, teclee la oración que deberá ser traducida como se muestra en el número 2. La oración traducida se mostrará en el número 3. Haga clic en el ícono de la bocina como se muestra en el número 4 para escuchar el mensaje traducido. Otras funciones del traductor Google con la cámara Haga clic en el ícono de la cámara para traducir. Para escanear, se recomienda para documentos en papel. Haga clic en el ícono de la cámara para escanear. La pantalla mostrará todas las palabras del documento. Haga clic en seleccionar todo. Haga clic en el ícono de la flecha situado al lado del idioma traducido en la parte de arriba para tener acceso a la traducción completa. Por último, si lo desea, haga clic en el ícono de la bocina para que se lo lea en voz alta. Otras funciones del traductor Google con la cámara Al instante Solo se recomienda para frases o oraciones cortas. Haga clic en el ícono instante. Enfoque la cámara hacia el documento que va a traducir. La pantalla deberá empezar a traducir. Si necesita más tiempo para leer la traducción, haga clic en pausar traducción para parar. Cuando esté listo para continuar, haga clic para continuar traduciendo. Otras funciones del traductor Google con la cámara Importar Se recomienda para documentos o fotos en su teléfono. Haga clic en el ícono de importar. Seleccione el documento de la carpeta. Todas las palabras del documento se deberán ver. Haga clic en seleccionar todo. Luego haga clic en el ícono de la flecha al lado del idioma traducido para obtener la traducción completa. Por último, haga clic en el ícono de la bocina para escuchar el documento traducido. Otras funciones del traductor Google Escribir es otra opción para traducir. Haga clic en el ícono de escribir. Luego tecle sus palabras u oraciones en la sección Escriba aquí. Otras funciones del traductor Google Conversación Recomendado para hablar con otra persona que habla otro idioma. Haga clic en el ícono de conversación. Luego haga clic en el ícono de micrófono debajo del idioma en que va a hablar. Una vez que deje de hablar, la aplicación leerá en voz alta la oración traducida. Por último, haga clic en el ícono de la bocina para repetir la oración. Otras funciones del traductor Google con la voz Voz es otra opción para traducir. Haga clic en el ícono de voz. Hable en el micrófono. Una vez que deje de hablar, la aplicación traducirá lo que ha dicho. Lo que ya se ha traducido, no hablará automáticamente. Haga clic en el ícono del micrófono para poder escuchar.